Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro video más relacionado con Transformers. Y bueno, como sabemos, ahora, el reciente día, 26 de agosto, se anunció que habrán otros crossovers más de Transformers con otras producciones. Ahora sería con Zoids, Diaclone también, y bueno, y también aquí se anunció crossovers con Macros, también con Monster Hunter, precisamente, y con Godzilla. También se han anunciado aquí crossovers y bueno, ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes acerca de estos crossovers de Transformers. Bueno, acá podemos ver, acá podemos ver que una imagen promocional de Transformers, junto del crossover de Transformers con Diaclone y Zoids, precisamente, y bueno, pasamos a la siguiente imagen, y bueno, y acá podemos ver la versión Diaclone de Optimus, no, en realidad la versión de Zoids, de Zoids Diaclone de Optimus, de Optimus Prime, bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver, este, este, acá podemos ver tanto en modo robot como en modo animal, de lo que es la versión de Optimus para el crossover de Transformers junto con Zoids y Diaclone, precisamente, y bueno. Y aquí podemos ver, una imagen teaser de lo que es el crossover entre Transformers y Godzilla, precisamente, y bueno. Bueno, y aquí podemos ver, esta es la versión de Optimus de Godzilla, precisamente, su nombre es Optimus Prime, Type MFS3 Kiryu, precisamente, y bueno. Y acá podemos ver, este es Megatron, Megatron Type Godzilla, precisamente, y bueno. Y acá podemos ver el crossover, esta es una imagen promocional en modo de teaser de lo que es el de Transformers por su 40 aniversario. Recordemos que Transformers, este año, cumple 40 años, y de Macros, que este año cumple 30 años, y bueno. Bueno, y acá podemos ver lo que parece ser una especie de teaser de lo que es el de lo que es el de lo que va a ser el crossover entre Macros y Transformers, y bueno. Y aquí, esta es una imagen promocional también a modo de teaser de lo que es el de Transformers. Bueno, acá podemos ver el logo de Transformers por su 40 aniversario, y por su 20 aniversario, el logo de Monster Hunter, precisamente, otra imagen teaser más, y bueno. Bueno, y también hay un crossover entre Spider-Man y Zoys también, y bueno. Y acá se puede ver una imagen, precisamente, de cómo es esta versión de Zoys con Spider-Man, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, que como pueden ver es una araña mecánica, precisamente, y bueno. Y también va a ver una versión del Spider-Man negro, también con una araña mecánica, el mismo color que el traje. Y bueno, y este es un crossover de Zoys con Monster Hunter, precisamente, y bueno. Y aquí, otro crossover entre Zoys y Platavor, precisamente, y bueno. Y todo esto, pues la empresa T-Spark va a estar a cargo, y bueno. Y aquí, también, en asociación con Sainer, GenX, precisamente, y bueno. Bueno, y también con asociación con Hasbro, y bueno. Y eso era lo que quería mostrarles de estos nuevos crossovers con Transformers. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.